Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, amigos treneros, estamos en la ciudad de Chajarí, provincia de Terríos Hoy 2 de octubre, el año 2023, lunes 2 de octubre ¡Con ella! ¡Suscríbete! ¡Locomotora! ¡7.903, la capitana con ustedes! Con un tremendo cargado de tronco de pino, amigos ¡Espectacular! Espero que estés suscrito al canal, amigos treneros ¡Vamos! 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 Espectacular, amigos treneros, espectacular, la capitana, ¡qué máquina! ¡Esa bocina es tremenda! ¡Y se va Piolona nomás, se va al sur! ¡Y se fue nomás la capitana, amigos! ¡Gracias por llegar hasta acá, amigos! ¡Saludos cordiales!